¿Qué es? Es bici a bici, eh? Todavía he escrito la nota en la nota... ¡Basta! Es muy basque y fuerte... A bici, eh? A ver, no, 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 no. A ver, no, 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 no. A ver, no, 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 no. A ver, no, 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 no. A ver, no, 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 no. A ver, no, 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 no. A ver, no, no, no. A ver, no, no. A ver, no. A ver, no.